Os hablo a vosotros, a esos que no llamáis a las cosas por su nombre. Vosotros utilizáis el poder para retorcer el lenguaje. Retorcéis el lenguaje para ejercer el poder y retorcernos el cuello. Nosotros utilizamos, sin embargo, el lenguaje para recuperar el poder que nos pertenece, para denunciar al poder que nos miente y retuerce la verdad. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro. Vosotros no llamáis nazis, nosotros os llamamos necios. Por utilizar el genocidio a la ligera. Vosotros lo llamáis acoso, nosotros os llamamos acosadores, a vosotros. Decís que el escrache es violento, os respondemos que violencia es desahuciar. Habláis de violación de la intimidad de vuestras casas, os recordamos la intimidad violada de los desalojados. Habláis de la ley hipotecaria, os recordamos que los tribunales la llaman ley abusiva y usura. La llamáis ley, nosotros la llamamos condena. Vosotros lo llamáis suicidios, nosotros asesinatos por desahucio. Decís lanzamiento de la vivienda, nosotros vemos lanzamientos por la ventana. Decís expropiación de bancos, nosotros reapropiación de pisos. Lo llamáis rescate a la banca, nosotros secuestro a los ciudadanos. Decís austeridad, nosotros austericidio. Decís decreto, nosotros decretazo. Decís recorte, nosotros sablazo. Habláis del Estado de Derecho, pero sois un Estado de derechas. Habláis de reforma laboral, pero es una demolición. Lo llamáis externalización, pero sabemos que es privatización. Decís crisis, sabemos que es estafa. Los tribunales dicen que es estafa. Hay documentos que demuestran que es estafa. Vosotros os llamáis representantes, nosotros os decimos que no, que no, que no nos representáis. Os llamáis clase política, nosotros casta podrida. Vosotros le llamáis democracia, nosotros timocracia, plutocracia y corrupción. Os llamáis la autoridad, nosotros os llamamos autoritarios. Os llamáis mayoría absoluta, nosotros mayoría absolutista. Vosotros lo llamáis orden, nosotros represión. Nos llamáis perroflautas, os llamamos perros de caza. Nos llamáis antisistema, os llamamos antinosotros. Nos llamáis el enemigo, pero el enemigo sois vosotros. Por eso, cuando decís que el escrache es acoso, os respondemos que es legítima defensa. Di que no a sus palabras necias. Ha llegado el momento de hablar y de cantar como se grita en la calle. Eso dice Costas en su nuevo disco. Alguien tenía que hacerlo.